El Consejo de Gobierno sesionó hoy, presidido por Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, y conducido por Francisco Escribano, gobernador del territorio. Entre los temas evaluados figuró la situación de la COVID, donde Yeleni Celía, directora provincial de salud, argumentó que la provincia mantiene una categoría de alta complejidad con 10 municipios con situaciones críticas, aumentan la cantidad de contagios en la edad pediátrica y los municipios más significativos son Medialuna, Campechuela, Niquero, Jiguaní, Bartolomé, Mazó y Bueyarriba. Los presentes coinciden en la urgencia de lograr mayor calidad en las pesquisas, involucrar organismos en la comunidad, hacer y tener mayor presencia de los médicos de familia en los consultorios. Se refirió a la necesidad de que se busquen alternativas para mejorar las condiciones en los centros de aislamientos, así como la significativa falta de autorresponsabilidad de la población. Otro de los temas analizados fue la atención a barrios vulnerables. Granma tiene identificadas 131 circuncripciones, se trabaja en 115, y se insiste en la urgencia que las visitas se realicen todas las semanas a los barrios, comprometiendo a los cuadros con determinadas comunidades, así como las entidades que buscan soluciones a los barrios donde están enclavadas. Significativo, trabajar según el diagnóstico de la comunidad, con las necesidades sentidas del pueblo y hacer de los pobladores protagonistas de los cambios. También ocupó la agenda de los presentes el calendario para la consulta popular del Código de la Familia a realizarse en el primer semestre del 2022. En medio de las complejas circunstancias epidemiológicas, se puntualiza la necesidad de un tratamiento en la comunicación. Otro de los temas que ocupó al órgano de gobierno fue la situación de atención a la población, con más de 32.000 casos atendidos, 9.000 más que en igual etapa anterior. Los temas más reiterados fueron el transporte, la necesidad de ayudas económicas, problemáticas de salud, déficit en los materiales de la construcción y la vivienda. El máximo dirigente político del territorio aseguró. El tema calidad, yo no creo que todos los sectores que más Estado pidió, genera, estén atendiendo a la población con la calidad que querían. Cuando me vengo, cuando me voy a mirar para el PF, la vivienda, el propio sistema de productos, yo creo que hay reservas de que esas estructuras en la provincia y en cada territorio organizen bien la atención a la población. Teresa Armesto, en directo.